Cuídense, el grupo vio algunos uniformados por aquí. Nos encargaremos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Suscríbete al canal! ¡Diablos! ¡Me dié! ¡Un uniformado! ¡Ese está muerto! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Respira! ¡Yo me cago! ¡Me alegra que estés cubriendo, mi amigo! ¡Me alegra que estés cubriendo, mi amigo! ¡Ey! ¡Justo aquí! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cayó un turista! ¡Mierda! ¡Ese está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡No, sí! 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 ¡Espera! ¡Diablos, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡Cúbreme, tengo que venderme! ¡No, sí! 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 ¡No, sí!